Ya está listo el primer grupo de participantes en el Baby Shower de Rubí y José. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las Baby Babies. ¡Todos aplaudiendo! ¡Aplaudiendo, aplaudiendo! ¡Aplaudiendo, aplaudiendo! ¡Más chicas que no aplaudan! ¡Más chicas que no aplaudan! ¡Más chicas que no aplaudan! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Más chicas que no aplaudan! ¡Más chicas que no aplaudan! ¡Más chicas que no aplaudan! ¡Porque sí, porque sí, porque también. ¡Porque pasamos enfrente! ¡Pájale! ¡Fuerte el aplauso para ellas! ¡Bravo! Ok, ellas quieren ser artistas por un día puras, guapas, bellas y sensis Nada de Paquita la del barrio, ¿sale? Viene la primer participante de allá para acá Cuando presenten quiero que les aplaudan bien fuerte y les triten bravo, ¿sale? No sean envidiosos ¡Ella es! ¡Señina! ¡Señina! ¡Igualita! Viene la primer participante perdón, la segunda participante ¡Ella es! ¡Changuila! ¡Changuila! Sí se parece y baila igual, ¿eh? La tercera participante ¡Ella es! ¡Lupita Valencia! ¡Aplaudan, eh! ¡Bien fuerte en el micrófono! ¡Ella es! ¡Lucero! ¡Lucero! ¡Pase de este lado, mi bella! ¡Aquí tenemos a! ¡Gabrón! 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 ¡Y se aparece! ¡La siguiente participante! ¡Guapa, bella, sexy! ¡Acaba de llegar al salón de belleza! ¡Ya no te vienes ahí, hija, eh! ¡Ella es! ¡Alejante Jusman! ¡Bravo! ¡La siguiente chica rubia natural! ¡Aquí tenemos a! ¡Alejante Rubio! ¡Uuuh! ¡La Pau! ¡Viene la siguiente chica bien moderna con el cabello rojo! ¡Ella es! ¡Gene Fivert! ¡Gene Fivert! ¡No se cayó el avión! ¡La siguiente chica participante! ¡Ella es! ¡Chiquis! ¡La Chiquis! ¡Y se aparece! ¡Muy bien! ¡La siguiente chica participante! ¡Aquí tenemos a! ¡Yuri! ¡Yuri! ¡Y vamos a darle un fuerte aplauso! ¡A la botarda de la BB! ¡Bravo! ¡Muy bien! A ver, vamos a pedirle a todos los caballeros guapos, fuertes y musculosos que me pongan sillas disponibles de aquí para allá una línea de sillitas de aquí para allá pero vamos a tomar la foto del recuerdo ¿sale? ¿Ahí dónde están? ¿Así? ¡Ven bebé! ¡Párate aquí! ¡Foto! ¡Foto! ¡Péguense chiquitas! ¡Júntense de aquí para allá! ¡Gracias! ¡Así! ¡Ahí va! ¡Foto! ¡Júntense para que salgan todas en la foto! ¡Aca! ¡Hasta acá! ¡Júntense! ¡Así! ¡Una! ¡Sí salgo! ¡Suman la panza! ¡Saquen la pompi! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Whiskey! ¡Mmm!